Soy la residente de Nefrología de primer año y escogería Lleida en el Hospital Universitario de Villanova porque son los pocos servicios de nefrología que cuenta con un laboratorio de nefrología experimental y es referente a la investigación, por lo que te permite realizar la tesis doctoral. Porque te da la posibilidad de rotar por múltiples servicios muy cualificados del hospital y además de completar tu formación en trasplante de renal en el Hospital Clínico de Bachelet. Y al ser únicamente un residente por año, permite un trato más cercano con los médicos de servicio y adquirir habilidades manuales con mayor facilidad. Estamos convencidos de que el nefrólogo tiene que tener una muy buena formación en medicina interna y este hospital permite pasar por áreas altamente cualificadas en otras especialidades como cardiología, como medicina interna, como intensivos, para poder alcanzar esa formación básica. Dentro del área de la nefrología hay un amplio abanico de posibilidades donde podéis profundizar vuestros conocimientos que se requieren para conseguir que seáis buenos nefrólogos. El área de la diálisis, en hemodiálisis con todas las técnicas de vanguardia, hemodiafiltración, plasmaféresis, con su unidad de agudos, unidad de infecciosos. También el área de diálisis peritoneal que ha sido la más numerosa en pacientes en Cataluña y porcentualmente la que tiene más pacientes de diálisis peritoneal con respecto a no diálisis. Tenemos las técnicas más avanzadas y una tasa de peritonitis muy baja. La consulta de nefropatía diabética es de las pocas consultas donde un nefrólogo y un endocrino pasan consulta de manera conjunta, lo que es un enriquecimiento para ambos especialistas. La consulta de enfermedades sistémicas, de seguimiento de pacientes trasplantados, la consulta general, la consulta de hipertensión y riesgo cardiovascular, que está en el seno de una unidad de vanguardia, una unidad pionera, que es la unidad de detección y de tratamiento de enfermedades ateromatosas. Y esta unidad se basa sobre todo en el empleo de técnicas, de herramientas no invasivas, como la ecografía carotidia, la ecografía femoral, para diagnosticar precozmente la enfermedad ateromatosa. Y luego está la consulta de enfermedad renal crónica avanzada. Aquí somos referencia, vienen muchos residentes y muchos profesionales de otros hospitales, en nuestras consultas de enfermedad renal crónica avanzada, y también en la UDEDMA y también en diálisis peritoneal. La investigación es una de las fortalezas de este servicio, no solo por la investigación clínica, sino por la investigación experimental. Tenemos un laboratorio de nefrología experimental en el seno del Instituto de Investigación Biobédica de Lleida, lo que también permite un acercamiento del clínico a la investigación básica y también permite desarrollar esta faceta importante que es la investigación. Para ayudar a vuestra formación, pues están organizadas unas sesiones a lo largo del año, sesiones clínicas, cuyo programa está acreditado por la Agencia de Formación Continuada de Cataluña, que son créditos docentes.